Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Pro Ultimate Hoy ya he subido un vídeo antes, pero como teníamos ganas de seguir jugando a esto, pues decidimos grabar otro Vale, vamos a jugar por equipos y por vida Así que empecemos Y esta vez Katy va a ser de mi equipo, pero solamente una partida Me tocó Pichu, que no se me da muy bien, pero me apasiona Lo intentaré Mis amos sí que se me da bien Uy, me salí No puede ser Vale, elimina Fox Si me la usa me puede matar Usa la Katy Perfecto Fox eliminado Vale Pues estamos igual a los dos equipos Hay que darlo todo ahora mismo Vale, lo eliminé Katy Tranquila, ya voy Vale, ya está eliminado seguro Menos mal, parece que aquí vamos a perder, ¿no? Al principio Pero después una remontada épica Siguiente partida Siguiente partida Esta vez vamos a estar en el mismo equipo ¿O no? No No No, en distintos En distintos Mejor Eh, no sé a quién elegirme Estoy confiado Yo a Daisy Pues yo a Peach Qué pena Dos amigas en distintos equipos Claro Peleándose Uno O O O T O O T T O O ¡Gracias! No Creo que me he librado Sí, me libré No Creo que me he librado No lo aguante Ahora te vas a enterar Ay no, me caí Pues mejor te caíste, que bien Y me caí encima No, que tenía dos huidas al box y no sabía Perfecto Es peligrosillo esta hora es más Joder, es que higaste Lo usaste mal porque yo me libre Si me libre Nooo Perfecto Ay no lo maté No, no te creo Aunque este no me va a dar Venga Pit Perfecto Vale, bolsita eliminado Uy, que miedo Y me da Bueno No pasa nada, por poco, eh No quedo mucho Adina, ¿quién me voy a elegir ahora? ¿Quién crees? No sé Te lo voy a decir Donkey Kong Que me encanta Pues yo a Zelda Vale, perfecto Esta es la tercera partida Esta vez vamos a ganar Si, si Que te lo crees tú Si, si Vale, perfecto Te has enterado No No Lo siento Richard Perfecto Y le quito Y le quito sublas más Que es aniquiladora La del Lucario Para mí es una de las mejores Ay, lo aguanté Garrichel Úsalo bien Perfecto Lucario está eliminado Kaki Joder Te vamos a ganar Seguro Y le quito Y le quito Y le quito Tú Tú Y Tú C C Tú Tú Ay, casi te doy No, no, porque Lo aguanto, encima Ya estás perdida, Kati No Kati, no ibas a ganar En serio Tres vidas contra una Y bueno chicos, esto ha sido todo Por el video sobre Smash Bros Ultimate Y nos vemos en el próximo, adiós